Una victoria importante en una cancha en la cual se hace difícil, más que nada por un equipo como es Racing. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y aparte del partido también, ¿cómo se sufrió, no? Sí, a ver, un triunfo muy importante de lo numérico, que nos dan tres puntos de oro a nosotros, que por ahí ya nos había tocado poder sumar fuera de casa, ante un rival y en un ambiente bárbaro. La verdad que uno, más allá de la tensión y de la concentración, disfruta de este tipo de partidos. Y la entrega del grupo fue total. Obviamente contra un gran rival siempre va a haber momentos de zozobra, pero lo podemos sacar adelante.